Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de apicultura 100% Santa Roseña. Otto Rosales, su amigo, les saluda. El día de hoy estamos acá con mi hijo Marlon, mi camarógrafo estrella que ahora es Meme. Y quiero mostrarles acá, voy a echarle un poquito de humo a esta colmenita, que esta es algo aguerrida, siempre lo he dicho. Pero es específicamente de esta que hoy vamos a dar la clase. ¿Y cuál es la clase? Vamos a darle el seguimiento al alza que venía sin avance. Luego hicimos el otro movimiento y ahora quiero mostrarles cómo cambió o cómo va funcionando esta primer alza. A unos días que ya hicimos el movimiento que yo les he enseñado acá, que es lo que a nosotros nos ha funcionado. Sin más, comencemos. Un gajet del oficio, un piquetito. Le voy a pedir favor a Marlon que me eche humo acá. Acá, esta colmena es aguerrida. Yo se los he dicho, es una de las pocas que tengo acá, que es mera guerrera. Pero, bueno, primero les voy a mostrar acá arriba. Les voy a mostrar qué es lo que pasó acá arriba. Vean ahora el movimiento que tenemos. Vean la cantidad de abeja acá arriba. Si se recuerdan, le dejamos menos marcos. Aún no le he colocado. Los marcos faltantes están blanqueando. Ustedes pueden ver. Ellas ya están blanqueando. Hay un gran cambio. Ahí está totalmente distinta. Todos los marcos trabajados. Todititos, todititos los marcos. Voy a sacarles uno. Y, si ustedes estuvieran acá, pudieran sentir el olor peculiar. Que yo siempre les he dicho. Que se siente cuando las abejas ya están procesando la miel. Es un olor distinto. Que para muchos es desagradable. Pero, para mí, es muy, muy agradable el sentirlo. Porque sé lo que está pasando acá. Voy a sacarles un marco. Le voy a pedir favor a Marlon que se quede por acá cerca. Porque el humo es necesario con esta colmena. Es indispensable tener el humo. Y voy a mostrarles lo que acá está pasando. Vean. El cambio que hubo. Y, quiero mostrarles. Es mielo que ellas ya están acopiando acá. Es totalmente distinto a cuando comenzamos esta alza. Que realmente no tenían avance de nada. Y ahora que hicimos los movimientos de pasar marcos trabajados de abajo hacia arriba. Es totalmente un éxito. Se los digo. Se los hago saber. Como siempre se los he dicho a ustedes. No les digo que lo hagan. Pero les doy la pauta. Les doy el tips. Que a mí me funciona muy bien esto. Vean. Es mucho más rápido. La acertación de toda la cera. En la parte de arriba del alza. Es mucho, mucho más rápido. Si colocamos cera trabajada. De la parte de abajo. O sea, de cámara de cría. Acá. Cuando es que ustedes usan media alza. Es un poco difícil. Pero no es imposible. Si se puede hacer. Si se puede lograr. Y acá podemos notar un gran cambio. De hecho, pues sería una aceptación tremenda. Y vamos a ver en la parte de abajo. Qué es lo que pasó. Qué es lo que hicieron. Voy a despegar. Porque esta está pegada. Acá. Acá sí Marlon nos tiene que asistir muy bien con el humo. Y esto está súper pesado. Déjenme decirles que está pesando bastante. Y si se recuerdan. Fueron los dos marcos estos. Los que nosotros pasamos hacia arriba. Y. Voy a mostrarles qué pasó. Ya vimos que. En la parte de arriba. Fueron aceptados todos. Y vean esto. En la parte de abajo. Está aceptado. Y. Dato curioso. Cuando yo hago este trabajo. En el segundo espacio. Siempre. Es miel. Lo que ellas me acopian. Esto de acá. Ustedes. Esto que ustedes ven acá. Es. Abejas. Haciendo cera. Formando el panal. Para. Llegarlo. O terminarlo. Esto de acá. No es por gusto que están. Sino. Entre ellas. Se están. Pasando. La cera. Vean la cantidad de abeja. Que les muestre. Meme. Ahí hacia adentro. Eso está. Impresionante. De abeja. Tiene. Una muy buena cantidad. Por eso. Era que valía la pena. Colocarle ya. Un alza. Ustedes vieron arriba. Como está de abeja. Ahora. Vieron de abajo. Como está de abeja. O sea que. Si vale. La pena. El. Trabajo. Que. Estamos. Haciendo. O si. Valía la pena. Colocarle. Esta alza. Ya. A. A esta cámara. La de cría. Voy a regresarlo. Realmente. Esto está. Super pesado. Está bien pesado. Porque recuerden. Que acá. Está comenzando. La mielada. Y entonces. Ellas. Están. Acopiando. Ya. Mucha. Miel. Mi gente. Linda. Esta es una. De las. Que tengo. Que. Que realmente. No. No tengo control. Sobre esa reina. Porque fue un enjambre. No. Es de las. De las abejas. Las que yo manejo acá. Pero quise dejarlo. Para hacer comparación. Marlon. Te voy a pedir favor. Con el humo. Mijo. No. No. La quise dejar. Porque quería hacer la comparación. De una abeja europea. Con una pues desconocida. No puedo decir que es africanizada. Porque. Realmente no lo sé. Pero. Tampoco es. Con rasgos europeos. Así que. Mi gente linda. Espero que este seguimiento. Les sirva. Se los quise llevar. Para que vieran. El gran cambio. Que yo tengo. Al hacer estos movimientos. Acá. Eh. Yo ya le batallé. Mucho tiempo. Y se los doy. Para que usted. No le batalle tanto. Solo es de buscarle la forma. Si es que usted. Utiliza medias alzas. Pero. De que se puede. Se puede. Desde. Apiario Rosales Ramírez. Con mi ayudante. Estrella. Marlon Rosales. Y mi camarógrafo estrella. Que ahora es meme. Por cierto. Antes de. Quiero comentarles. Quiero mostrarles. Le voy a pedir favor a meme. Que nos siga por acá. Le vamos a mostrar las matitas. De chile. Que sembramos. De chile jalapeño. Tuvimos. Cierto. Problema por acá. Porque. La primera cosecha. Se nos fue robada. Se nos. Hurtó. Tanto de. De chile jalapeño. Como de tomate. Siempre hay. Amigos de lo ajeno. Por acá. Y vean. Como van nuestras matitas. Por acá. Hay un chile. Le voy a pedir favor. A meme. Que les muestre. Ahí viene naciendo uno. Vean. Que precioso se ve. Y por acá. Tenemos uno más grandecito. Vean esto. Y esto. Lo hemos logrado. Ahora que es. Puro verano. Y lo hemos logrado. A base de riego. Pero. Siempre. Como les repito. Los amigos de lo ajeno. Siempre se hacen presente. Y. No nos dejaron. La primer cosechita. Así que. Igual. Seguimos trabajando. No se desanime. Gracias a Dios. Con las. Colmenas. No ha pasado. Que con la miel. No nos han hecho. Ningún. No nos han venido a robar. Y eso. Para mí. Es mucho que mejor. Así que. Mi gente linda. Desde Apiario. Rosales Ramírez. Con mi ayudante. Estrella. Malon Rosales. Y mi camarógrafo. Estrella. Meme. Nos despedimos. De ustedes. Hasta la próxima. Saludos. 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 Saludos.